Una encuesta global que realizó la ONG educo en 12 países como Asia, América Latina, África, España, incluyendo Nicaragua, revela que uno de cada 10 niños no han podido continuar sus estudios producto de la pandemia. Hay unos datos muy importantes porque nos permitieron conocer que los niños y las niñas necesitan regresar a clase, que los niños y las niñas sienten que su proceso educativo se ha cortado por producto de la pandemia, por todas las medidas de seguridad que han tomado los distintos gobiernos. Y esto también ha implicado que los niños y las niñas sientan que su continuidad educativa, su acceso a la educación, a la calidad educativa ha sido menor durante casi dos años de pandemia. Otro elemento muy importante que destacamos en el derecho a participación es que los niños y las niñas nos dicen que no han sido escuchados, que sus pensamientos, sus ideas no han sido escuchadas por los adultos en las tomas de decisiones. Y este es un elemento muy importante porque nos llama a que todas y todos, desde los hogares, desde las familias, las comunidades y todos los actores de la sociedad civil, podamos tener en cuenta que también la niñez es un actor fundamental dentro de las sociedades. Otro de los hallazgos es la falta de herramientas digitales. Las brechas digitales, las brechas tecnológicas, las condiciones socioeconómicas que existen en todos estos países, pues no les permitían a ellos poder tener la mejor opción de continuarse educación. Y que por ello también muchos han tomado las decisiones de retirarse de las escuelas. Entonces es muy importante ante el nuevo contexto mundial que se ha establecido producto de esta pandemia, que todos los actores de las sociedades, pues podamos seguir contribuyendo a disminuir y a cerrar las brechas digitales y tecnológicas y que le permitan a los niños y las niñas en sus centros escolares poder continuar sus procesos educativos. En la encuesta participaron unos 8.000 niños de 6 a 12 años.